Espérate que me... te voy a cortar aquí una lonchita, mira. Ahí está, guapa ahí. Bueno, vamos a hablar ahora con los profesionales cortadores de jamón, con premios y, bueno, una categoría que aquí vemos, el manejo del cuchillo, que esto es un arte y es cultura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Y aquí... ...una gran trayectoria, hay un repasito de los premios, de cómo hoy día son imprescindibles en cualquier evento, en cualquier fiesta. Además, de verdad, es la estrella de la gastronomía, ¿no? Dentro de lo que tenemos el jamón ibérico, y qué mejor, pues, concretamente, que estamos cortando en un ibérico de bellota, viene de jabugo, de repirado, concretamente. El ibérico La Joya, es un 100%, tiene cuatro años de curación, y, bueno, ahí lo tenéis a simple vista que es una maravilla, y cortar con rubiato paredes, estamos cortando. ¿Cuál es el mejor corte? ¿Cómo es el corte de... un buen corte? ¿A qué le llamas tú un buen corte? Un buen corte, la loncha perfecta, que vaya finito, que no necesite... se vaya contra más fino, se deshace mejor en boca, con su poquito de tocino, el tocino siempre tenemos que dejarlo, es un error quitarlo, pero el tocino es lo que le da sabor al jamón. Y es un manjado, la verdad, de probarlo. Mira, está lonchita, Elena. Mira, aquí está ese corte, que lo voy a pegar cámara. La loncha perfecta. Mira, Pepe, no aportí ese. Ahora ahí, Pepe, arriba ahí, ya verás. Es una maravilla. Pues bueno que sigas así, porque ya realmente cada vez estáis más cotizados, porque ya que muchas veces no se encuentran y cortadores de jamón de tanto trabajo y tanto éxito como tiene, y no puede faltar este producto. Sí, es verdad, es verdad, gracias a ustedes. Y os invito a probarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!